¡Suscríbete al canal! Mariano Castallares, él es abogado y peronista. Tiene 50 años pero hasta el 29 de agosto nada más. Desde 2015 es intendente del partido de Almirante Brown. En el gobierno de Daniel Scioli se desempeñó como presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Almirante Brown, les cuento, tiene el segundo parque industrial más importante de la provincia. En charlas con olor a tinta saludamos y le damos la bienvenida a Mariano Castallares. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo le va? Buenos días. Igualmente, un gusto saludarlos. Le saluda Néstor Picón y ya te paso con Omar Plaini. Quedan en línea los dos. Omar. ¡Qué honor! ¡Qué honor, Néstor! Gracias y hola Omar querido. ¿Cómo estás? Querido intendente Mariano Castallares, un placer realmente tenerte en nosotros con este programa, como habrás visto charlas con olor a tinta que humildemente pretende ser la expresión de los trabajadores, no solamente de los canguitas, sino de todos los trabajadores y también de la política por la responsabilidad que tenemos. Estamos aquí con Néstor, con todo el equipo, con Carlos Vila, que es el secretario que habla junto al gremio, con quien estuvimos contigo no hace mucho tiempo, lo debo decirle a todos los oyentes. Uno de los intendentes que nos aprobó una excelente ordenanza que regula la actividad de los vendedores de diarios y revistas en el querido municipio de Mirante Brón. Pero además, Mariano, debo decirlo, sos de los intendentes que trasciende más allá de la problemática de su ciudad, de los temas que tiene que abordar un jefe comunal con los cientos de miles de habitantes que tenés en el municipio. Sino que vos sos de los pocos que le das trascendencia a un tema central para el mundo laboral y de los trabajadores. La educación profesional. Debo decir acá que Mariano vincula la educación, la producción, el empleo y la tecnología, que siempre resalto, porque yo creo que salimos con trabajo y con trabajo digno, no con asistencialismo, que hay que obviamente atender, Mariano. Y no con informalidad. Por eso que estás realizando en este mes de noviembre el primer congreso de educación técnica profesional y en ese hermoso parque industrial que tenés de Bursasco, creaste allí un centro de formación profesional, un instituto técnico de nivel superior y no conforme con eso vas a crear una escuela técnica. Nos gustaría que en principio, luego hablaremos seguramente de la realidad, te preguntará Carlos Vila, el propio Pijones, pero me gustaría que le digas a nuestros oyentes, vos sos de los intendentes que apuesta fuertemente a la producción, al empleo, a la educación y a la tecnología. Me gustaría que nos des un pantallazo de eso, querido Mariano, y un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias Omar, gracias de verdad por las consideraciones, gracias a todos los compañeros y primero que nada coincidiendo plenamente de la situación por la que está pasando nuestro país, de los golpes que ha venido sufriendo en los últimos años e incluso de esta pandemia que nos está afectando tanto, yo creo que se sale de la mano del trabajo. Y para eso tenemos que prepararnos. Desde hace algunos años, bien decía, nosotros tenemos en Almirante Brown el segundo parque industrial más grande de la provincia de Buenos Aires, un parque industrial que tiene más de 300 industrias, muchas de ellas pequeñas y medianas, que son aquellas que generalmente son las que dan más trabajo, que han banjado realmente situaciones extremas desde el punto de vista económico, como te decía, en los últimos años y que han conservado en su gran gran mayoría la fuente de trabajo. Y creo que desde el Estado tenemos que trabajar muy fuertemente para seguir apoyándolos y sobre todo para formar recursos humanos. Por eso, como bien decías, hemos creado un centro de formación profesional en el parque industrial, sumado a los que ya teníamos en el distrito. Hemos también creado una escuela de formación agraria. Ahí el compañero Marchesini siempre nos ha acompañado, asesorado, y también hemos creado esa escuela de formación agraria, que vos sabés que Almirante Brown, además del parque industrial, tiene un sector rural de prácticamente un tercio de nuestro distrito. Un sector muy importante, y también era importante tener una escuela agraria. Y al mismo tiempo, y vos nos has acompañado, hemos logrado conformar una universidad nacional. En fines del año 2015, pusimos en marcha a nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown, una universidad nacional que también está pensada a lo efecto de formar trabajadores, formar trabajadores para la industria. Por eso estamos muy orgullosos de poder, como bien lo decías, en los días 12 y 13 de noviembre de este año, hacer el primer Congreso de Educación Técnico Profesional de Trabajo y Empleo en Almirante Brown. Y donde tenemos exponentes que van a participar en este encuentro, teniendo en cuenta que el día 15 de noviembre es el Día de la Educación Técnica. Y bueno, vamos a tener la participación, por supuesto, que sos uno de los invitados, como presidente de la Comisión de Trabajo del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Está invitado el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniela Arroyo, la Ministra de Trabajo de la Provincia, Mara Ruiz-Malek. Está invitado y va a participar Mario Porto, va a participar también Agustina Vila, que es la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia. Bueno, como decía, Gerardo Marchesini, que es un actor importante del mundo de la formación para el trabajo. Bueno, un equipo muy amplio, el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Carlos Nahón. La verdad que estamos muy orgullosos de poder llevar adelante este ámbito de encuentro, donde van a participar muchos docentes del área, donde van a participar técnicos del área, donde van a participar, sin duda, muchos representantes de trabajadores, que siempre son aquellos que están todo el tiempo pensando en cómo generar fuerza de trabajo. Así que, bueno, estamos orgullosos. El año pasado hicimos una jornada interregional con más de 400 participantes de instructores, directivos, de centros de formación profesional. Y de alguna manera fue el antecedente para poder trabajar este año con el aporte de las nuevas tecnologías. Ahí estamos viendo para hacerlo de forma virtual y que sin duda va a tener una muy amplia participación. Así que, digo, la verdad que es una apuesta muy importante. El equipo de la comisión que vos presidís, Omar, nos está también acompañando y ayudando a la organización, que sin duda iba a ser un éxito sin pandemia. Con pandemia creo que, más que nunca, es una temática que tiene que estar en la agenda pública. Mira, Mariano, ahora le doy a dar paso a Carlos Vila para que te haga una pregunta, si está por ahí el secretario adjunto de nuestro gremio, pero esto muestra cuando está en tareas ejecutivas un cuadro político, social y económico como vos, porque seguís avanzando sobre resguardar el tejido productivo, social y laboral en un contexto de las dificultades que tenemos. Carlos, no sé si estás por allí y le crees hacer alguna pregunta al intendente. Sí, cómo no. Adelante. Estimado Mariano, ¿cómo te va? Gracias por la ordenanza, a los canillitas, como te dijo Omar. Fue para nosotros, no esperábamos otra cosa de vos, y es el reconocimiento de siempre va a estar en nuestro recordatorio. No, gracias a vos, Carlos. Mariano, hoy estamos viviendo una situación, yo soy de Lanús, todos los sureños, estamos viviendo una situación bastante difícil con la empresa Ede Sur. Y mira vos, casualmente, vos tenés uno de los polos industriales más importantes de la provincia de Buenos Aires, y seguramente la industria no está trabajando por el tema de la cuarentena, de la pandemia, a full, digamos, a un ciento por ciento. Y tenemos graves problemas. Mira lo que sería si estuviera trabajando la industria de otra manera. Entonces, yo sé que ustedes tienen mucha preocupación, los intendentes. Contanos un poco cómo está la situación y qué piensan de esta empresa. Sin duda, Carlos, la verdad que es un tema muy importante, digo, de todo punto de vista. Desde el punto de vista social, muchos vecinos de toda nuestra región, del sur, del conurbano, del oeste y del sur, venimos teniendo problemas todos los años, cada vez que hace frío, cada vez que hace calor, producto de un pequeño aumento del consumo, pero también el impacto, como bien lo decías vos, en la industria. Nosotros permanentemente estamos en contacto con empresas que incluso dudan de hacer inversiones muchas veces, de modernizar sus procesos productivos, sus procesos industriales, debido a este inconveniente que es los cortes de luz, los cortes de tensión, las bajas de tensión. Bueno, venimos junto con los compañeros y las compañeras intendentes de la región, dando esta discusión. Los últimos años la dimos, no tuvimos, por supuesto, demasiadas repercusiones, porque la verdad que había un Estado Nacional, que es el que regula este tema, ausente, y nunca habíamos tenido suficiente repercusión, sobre todo en el ente regulador, que es el ENRE. Bueno, a partir de este año comenzamos a trabajar en este tema, hicimos todas las presentaciones del caso, trabajamos fuertemente con el compañero Basualdo, que es el interventor del ENRE, se puso a disposición y está trabajando con nosotros, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es Guido Lorenzino, que la verdad que nos está acompañando y está haciendo un aporte técnico muy importante, y nosotros tenemos, como decimos, tenemos un solo objetivo, que es poder dar un buen servicio eléctrico a nuestros vecinos, y como decíamos, a nuestro comercio, a nuestra industria. Ese es nuestro verdadero objetivo, y entendemos que estos problemas se hubieran podido solucionar si la empresa hubiera hecho o estuviera haciendo las inversiones que corresponde que hiciera. Tengamos en cuenta que en los últimos cuatro años, el valor de las tarifas eléctricas aumentó alrededor del 3.000%. Esto quita de por sí cualquier excusa respecto de la posibilidad de hacer las inversiones que la empresa tiene que llevar adelante. Nuestra expectativa es trabajando, acompañando al ENRE, acompañando al organismo que te control, para que estas empresas, esta empresa en particular, la de la zona sur, que es, de alguna manera, parte de un oligopolio, digo, es única empresa prestadora de servicios, y que nosotros entendemos que tiene que, sí o sí, tiene que tomar las medidas del caso, hacer las inversiones necesarias para que esta problemática que nos impacta tanto, por fin se resuelva de manera estructural. Así que, y sobre todo, digo, como bien decías, en un momento de pandemia, donde tenemos a muchos vecinos en sus casas, cuidándose, pensemos en nuestros adultos mayores que están, digo, cuidándose en sus casas, y tenemos casos que han estado cuatro, cinco o siete días sin luz, digo, a pesar de que se tomaron las medidas del caso, tanto que el área de defensa del consumidor de nuestro municipio, como lo han hecho el resto de los intendentes, ha hecho los reclamos necesarios, pero bueno, está claro que solamente se maneja con sus balances económicos, con los recursos, digo, con la idea de tener importantes ganancias, y sin pensar que están dando un servicio público, ¿no? Mariano, ahí me consultaban compañeros de asociaciones civiles, los compañeros de la agrupación 23 de mayo del Cluro Sández, del cual sabés que soy simpatizante, agradecían de la actividad que tenés mañana, que van a ir algunos de ellos a presentarse, porque bueno, tenemos media sanción aquí en Diputado, el proyecto de Facundo Tignanelli, el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputado, y mañana vas a tener una actividad muy importante presentando este proyecto de ley, que ya tiene media sanción, y esperemos que en Senado, pese a que somos minoría, vamos a buscar la forma para que se sancione definitivamente, y tenga la otra media sanción, y sea ley en la provincia, mañana estás con Facundo Tignanelli, estás con dos diputadas nacionales, estás con María Rosa Martínez, le digo a los compañeros que necesitan para quienes no saben, la compañera del gringo Amichetti, de la Federación Gráfica Buenaventura, estás con Emanuel Santalla, que esta semana ha sido propuesto por nosotros, y ha quedado presidente de la Comisión de Acuerdos, y de Asuntos Constitucionales en la provincia, estás con Cristina Vilota, también diputada, y estás con José Le Pérez, contando un poco la expectativa que tenés, y que hay en el querido Distrito de Almirante Brón, por este tema de la Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales, en el día de mañana, donde vas a estar encabezando esa jornada. Así es, o más bien lo decís, la verdad que, bueno, hoy vos lo planteabas, Carlos lo planteaba, hablábamos de la ordenanza de Canicitas en Almirante Brón, y la verdad que creo que esos son los modelos de gestión, modelo de gestión asociada, modelo de gestión participativa. En este caso, trabajamos esa ordenanza con ustedes, y surgió una excelente herramienta, una excelente ordenanza. Y acá, creo, en este caso, creo que se está dando un proceso muy similar, en el nivel provincial, por supuesto, hay Facundo Tiñanelli, junto con los compañeros diputados provinciales, bueno, Cristina Vilota es nuestra diputada provincial, de la localidad de Gleu, y han hecho un excelente trabajo, a la que ahora, bueno, se suma, como bien lo decís vos, vos, Ema, un legislador joven de Avellaneda, y otros compañeros y compañeras, que han abierto el juego. Digo, este tipo de presentaciones, de charlas, de encuentros, donde se discuten las normas, creo que le dan legitimidad a las normas. Creo que tiene un valor muy importante, las instituciones intermedias, para mí me gusta hablar de organizaciones libres del pueblo, tienen un rol muy, muy importante, en nuestra sociedad, y son parte de esa comunidad organizada, desde que nosotros buscamos, y sobre todo en momentos como este, donde se revaloriza muchísimo el Estado, pero también se revaloriza muchísimo la solidaridad, y como te decía, la comunidad, creo que es un buen momento para dar este debate, para encontrarnos con las instituciones intermedias, para generar medidas y normas como esta, que faciliten y que le den derechos a las organizaciones no gubernamentales, y que fortalezcan la participación que tiene la comunidad. Así que, la verdad que mañana tenemos ahí un encuentro con muchísimas instituciones de la región, se hizo algo similar en el partido vecino de Lomas de Zamora, y bueno, mañana nos toca en Almirante Verón, con la expectativa de que muchísimas organizaciones tengan participación, y que sientan que es una norma propia de ellas, y que se empoderen, y que esta norma, una vez aprobada, sea la herramienta que realmente necesitan. Bueno, Mariano, le paso el diario por abajo de la puerta a Picori, para que, bueno, ya te vaya saludando, porque sabes cómo son los tiempos tiranos de la radio, pero, de mi parte, tremendamente agradecido tener un intendente de la calidad tuya, y la verdad, con las terminologías conceptuales que vos definís, esto muestra los cuadros de recambio que tiene el campo nacional y popular a partir del peronismo. Picori, le pase el diario por debajo de la puerta. Gracias, compañero. Le cuento, Mariano, que tengo un informe, un llamado que dice Néstor, te comento que Mariano, es uno de los pocos intendentes que nos escuchó con las cooperativas, la nuestra reciclando Buenos Aires, de Loma de Zamora, Fiorito, y formamos una federación, FUNCAT, y ahora con él firmamos un convenio para un polo productivo. Nosotros, siendo de Loma, gracias, Mariano, dice Susu, que nos está escuchando desde temprano. Mariano, para cerrar nomás, digo, para la post-pandemia, por lo que yo venía escuchándote, hay varias cosas positivas. Tenés la universidad ahí, con lo cual la gente no tiene que ir ni a La Plata ni a Buenos Aires. Tenés el polo productivo, digo, es un modelo para la post-pandemia este tipo de trabajo municipal. ¿Qué idea tenés, muy breve, para la post-pandemia? Primero agradecerle a los compañeros de FUNCAT, que vos nombrabas, la verdad que es una federación de cooperativas que está haciendo un gran trabajo, que tienen una ambición muy concreta de generar puestos de laburo, y que está muy bien organizado, y que tenemos ahí ya el proyecto, las tierras, para hacer en nuestro distrito, en Don Orione, un polo productivo, y que estamos siendo acompañados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la provincia, por el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, así que es un proyecto muy lindo, y ese es el camino de la post-pandemia. Ese es el camino de la post-pandemia. Tengo la expectativa de que de a poco vayamos pasando este hecho tan inusual de índole mundial. Yo en este momento estoy con el secretario de salud de Almirante Brown, en la Secretaría de Salud, que lo hacemos diariamente los domingos un poquito más tarde, pero todos los días arrancamos muy tempranito para hacer el análisis del día, para proyectar el trabajo. Bueno, queremos lograr que una vez que pasemos esta situación tan dura para tantos vecinos, para tantos argentinos y en el mundo, poder trabajar fuertemente en la proyección del trabajo en nuestro distrito y en la región. Yo creo que vamos a tener una gran oportunidad de que la economía de nuestro país, por la especificidad que tiene que logre un rebote muy rápido y que podamos avanzar en algo que es fundamental y que es el verdadero ordenador social que es el trabajo. Así que vamos a estar muy abocados, por supuesto, con la facilidad que hoy tenemos de poder trabajar y pensar de la misma manera con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con las distintas áreas que hemos firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el programa Potenciar Trabajo que también es una herramienta muy importante. Estamos trabajando muy fuerte con Mario Cafiero, con el INAE para también aportar desde ahí, desde la economía social, desde la economía popular, pero vamos a estar muy enfocados en el trabajo. Por supuesto que la tarea que está haciendo el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Tattopodis, es destacable en ese sentido con una decisión política del Presidente Alberto Fernández de también movilizar la economía desde la obra pública del Estado Nacional. Así que yo soy optimista, soy optimista que una vez ... Queda claro, queda claro, Mariano, que hay proyectos y esto es lo importante y que hay proyectos coordinados. coordinados. Gracias, te agradecemos, Mariano, tu paso por charlas con olor a tinta, te despedimos y ya nos vamos a volver a encontrar porque por lo que se ve, los intendentes tienen mucho para contar. Gracias, Mariano. Muchas gracias por el espacio, gracias a vos, Néstor, Omar, a todo el equipo ahí en el piso y por supuesto a todos los oyentes. Abrazo gigante, Mariano, gracias. Gracias. Abrazo. Gracias. 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 Gracias.